Hola amigos, hoy Haru va a dibujar un dibujo de boceta. Como le pedí que hiciera dibujos más bonitos, ahora va a dibujar a Susan de Narnia. Susan Peversi de Narnia. Susan de Narnia. Antes de empezar, verá los detalles de la cara. Como su cerebro no sirve para nada, hace notas para recordar. Primero dibujará sin ninguna guía, o como decimos, al ojo por ciento. Agrega sombras para que se parezca. Así es complicado... ¡Jajaja! ¡Te he volvido! Y es complicado saber los espacios. Al ojo por ciento. Ahora hará unos con líneas guía. Usó un vaso de vidrio. Su compás se dañó, pero cualquier cosa redonda sirve. ¡Gracias! 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 Este es el resultado de cada uno. Para colorear hará una prueba. Usando colores que se parezcan a la foto. Nunca se olviden de ir escuchando música mientras dibujan como Haru. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!